¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Que esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Me dieron ganas hasta de aventar el mío, la verdad Y ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Se acabó Se acabó Tienes que saber Shan